Buenas tardes, comenzamos una nueva edición en TV Noticias 7.3. Los saluda Micaela Ocio y hoy los acompañaré en este bloque informativo. Comenzamos el noticiero con un comunicado oficial de la Presidencia de la República. Ante los hechos ocurridos con la ciudadana Aby Agreda, quien fue víctima brutal de una agresión por Carlos Hualpa en un acto totalmente cobarde, todos los peruanos y peruanas repudiamos y compartimos el profundo dolor por el que la familia viene atravesando. Su feminicidio nos debe llevar a la convicción profunda que estos hechos no deben volver a suceder, para lo cual es necesario el cambio de patrones culturales que justifican estas situaciones. La violencia contra la mujer no tiene justificación. Quiero expresar mi solidaridad con las mujeres víctimas de violencia y también el firme compromiso de nuestro gobierno para hacer frente a este flagelo, que constituye una amenaza a todas las mujeres, niñas y adolescentes a través de acciones concretas de todos los poderes del Estado y de la sociedad civil, cuyo objetivo sea construir una sociedad justa e igualitaria. En ese sentido, he dispuesto a declarar de interés nacional y prioridad del Estado la lucha contra la violencia hacia la mujer, para lo cual constituiremos una comisión de emergencia para enfrentar el problema crítico de violencia hacia las mujeres que el país enfrenta, presidida por el presidente del Consejo de Ministros e integrada por los ministros y ministras de los sectores involucrados, así como los máximos representantes del Ministerio Público y Poder Judicial y representantes de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajen la problemática. Dicha comisión tendrá como objetivo la elaboración de un plan de trabajo para la implementación de una política pública que brinde protección, prevención y atención en casos de violencia hacia las mujeres, asignándosele los recursos necesarios. Declararemos en alerta permanente las comisarías a nivel nacional para que las 24 horas del día puedan recibir denuncias y aplicar las medidas de protección correspondientes en salvaguarda de la vida y la integridad de las mujeres. También realizaremos un trabajo articulado y multisectorial para la prevención de la violencia contra las mujeres desde todos los programas y servicios sociales que ofrece el Estado a nivel nacional, liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También crearemos el programa Hombres por la Igualdad, con el fin de involucrar y garantizar a todos los varones del país accederá a información necesaria que les permita desarrollar relaciones respetuosas e igualitarias con las mujeres. Por último, hemos solicitado al Congreso de la República la Delegación de Facultades para Legislar en Materia de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que incluye una propuesta normativa para sancionar el acoso en espacios públicos y privados, vacío legal que ha permitido que ocurran casos como el de EIBI, siendo necesaria su aprobación en el más corto plazo. Convencidos que estas medidas ayudarán a la lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres, por todo lo antes mencionado, no abandonaremos nuestro trabajo de prevención de la violencia en las escuelas y hogares, involucrando a toda la comunidad educativa. Finalmente, hago un llamado para que toda la ciudadanía, sin distinción de ningún tipo, enfrentemos este problema que afecta gravemente a las mujeres de nuestro país. Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República.